¿Por qué abandonaste el TVN, Diana? No, al final el contrató y no quería seguir haciendo... No, era muy difícil en términos de vida personal. En el matinal es acostarse temprano, levantarse temprano. Tiene todo el día, está muy atento a lo que pasa todo el tiempo. Como el tema de Juan Gabriel, por ejemplo. Sí, y es una rueda que aplastadora, que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo necesito nutrirme de diferentes experiencias. Yo soy un nomade en mi vida, entonces necesito tener un montón de proyectos novedosos para sentirme bien lleno. Y al final pasa a ser una rutina después de un tiempo. Entonces yo no.